hey cómo están espero que tú mi nombre eres y bienvenidos una de más sacando de warzone hoy les voy a estar mostrando en la clase de la grado que está rota la temporada 5 es una clase muy fácil utilizar ya que en mi opinión el rifle es algo más fácil utilizar es la grau ustedes se acuerdan que hace unos meses atrás el agrado era el arma más utilizada en juego bueno la razón de eso era porque era muy fácil utilizar mataba de lejísimos muy fácilmente y bueno ahora mismo no mata tan lejos pero sigue estando totalmente rota mata de lejos mata de cerca mata a corta distancia ya lo van ya lo van a ver en el vídeo se van a quedar locos y sé que les va a gustar esta clase antes de comenzar recuerda suscríbete para más continuos de modo de warfare de warzone y próximamente con war hoy te quiero hacer una pregunta cuál es tu rifle de asalto preferido en warzone y por qué y chicos yo creo que hoy podemos llegar a los 600 likes sin problemas porque la clase que le va a estar mostrando la típica silenciar un político para más se alcanza el daño que silencio el arma luego el tiempo de arcángel para más se alcanza el daño más velocidad balas y más control de retroceso luego nos colocamos en la primera frontal de comando para estabilizar retroceso luego 50 balas porque eres porque vamos a hacer un asesor en el cual necesita que tengamos 50 balas porque si ponemos 60 como pueden ver la movilidad baja eso a mí no me gusta a mí me gustó que un arma tenga más movilidad y eso es bueno y lo que hace que esta arma no se mueva para nada chicos el f tag r 89 de goma que no es más difícil verdad que lo que da esto más control de retroceso sea que vas a tener más precisión es a mí no me gustan las armas y mira bueno está bien le quitas esta cosa y le pones esto acá mira rota de warzone y listo tienes un arma rota va a subir mira cómo se sube mira y si yo compro lo av es un arma rota de guerra no 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 Ah, ¿sí fue? Ah, igual. Está aquí. Quería agarrar sus cosas, pero... Reconocimiento aliado en línea. UAB ingresando en la zona. Conseguí aquí abajo. Me morí sin querer. No hay nada. A la caja, a la caja. Aquí está. No llego. Espera al revistir. Ven acá. Te va uno por la espalda. Por ahí te va uno. Por toda tu espalda amor. Está dentro de la casa. Te va por allá, a la espalda, espalda. Está fuera ahora. No hay nada. Uno contra uno. Muerto. ¿Tú mataste a uno? Sí. Ya matalo. Algunos centímetros más tarde. ¡Tu madre! No, no voy. No son estas. Creo que esta al frente. ¡No! Está ahí. Está por aquí. Hay dos equipos aquí. Colocando explosivos. Está ahí a muerte. No es negro. No es negro. No es negro. No es negro. Yo te río tranquilo. Dale. Está abajo. Está abajo. Está abajo. Está abajo. Está ahí. Está ahí. Es el que me mató. Y hay uno ahí en la casa azul. Está como a tu izquierda. Lo escucho. Lo escucho. Está ahí. Y el otro está por allá. La casa azul. Mira cuántos son. ¡No! Se revivió. Fueron allá. Un movimiento. Me mató. Me mató. Fueron. Me das al combate. Ahí está abajo. No hay nada más. Me desplanteó y lo maté. Este objetivo. Aquí strike a tres. No hay miedo. Atacos. El gas se está aproximando. Falta uno. No voy a impacto sin ese ataque. No voy a impacto sin ese ataque. Está ahí. Como otro equipo. Iniciando arriba. Iniciando barridos del radar. En movimiento. Son los que están en la torre. Ah, están en la torre. En movimiento. Ah, no jodas. Y en la caja también hay unos agarrando su caja. Vamos a matarlo. no. Le mataron. Ay, donde sientan estos muñecos? Muha? ¡Va a ver enemigo arriba! ¡Enemigo! ¡Están disparando! ¡Colocando el...! ¡Blindaje acto! Aquí hay una mascarada ¡Viene! 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 ¡Malda! Objetivo masticado liquidado Era uno solo, ¿no? ¡No! ¡Disposición! UAB ingresando en la zona Ah, está en el aire ¡Lo revivieron! Hay que llegar a esa casa rápido En esa casa creo que hay gente En todas las hay gente, pero no tenemos cobertura aquí ¿De dónde? ¡Frente! 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 ¿Se reanimó? ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! ¡Pon de las placas! ¡Estoy rodeado! ¡Vamos! ¡Me estoy curando! ¡Ponte en la casa! ¡Ponte en la casa! ¡Yo tengo! ¡Ponte en la casa! ¡Ponte en la casa! ¡Hay uno ahí! ¡Pero qué hijo de puta! ¡Ponte en la casa! 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 ¡Muerto! No sé cómo hicimos eso, pero bueno... ¡Adelante! 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 ¡Muerto! ¡No! ¡Estoy recargando! ¡Ahhh! ¡No! ¡Era demasiado! ¡La puta animación de la vaina es que me jodió! Merga Ay, míralos ahí campeando No, no, era demasiado, demasiado Que hay una más loca Más que podíamos hacer, o sea Yo no sé qué pasó, pero era locura Y no tenía ni clases, creo